Escorpión, mi escorpión, erótico y chenchualón que están festejando arriba. No es un año más, sino es una renovación. Es un placer estar en este mundo. Ahora sí que vienen cosas buenas, cambios, esperanzas. Estás sintiéndote que te estás subiendo a la montaña rusa y que no paras tranquilo. Las emociones tú las puedes manejar, los éxitos también. Él es tu sabiduría y tu empeño y la seguridad te llevará a todo lo que quieres y el universo te lo tiene dado, escorpión.